Buenas noches, ante las inclementes lluvias el gobernador Didier Taveramado y el director de gestión del riesgo de desastres continúan su recorrido por el departamento para conocer las afectaciones y ejecutar el plan de acción para esta temporada. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander no son. Son las 8 y 25 de la mañana y como respuesta a la fuerte temporada de lluvias, la Administración Departamental reafirma su compromiso en brindar garantías que le genere seguridad a todos los santandereanos en los diferentes municipios. Durante el recorrido por el municipio de Santa Bárbara, el mandatario de los santandereanos destinó maquinaria con el propósito de perfilar el cauce del río Umpalá y entregó ayudas humanitarias a las familias del municipio que son damnificadas por la ola invernal. Nosotros tenemos un convenio por el Gobierno Nacional a través de la unidad nacional de gestión del riesgo y le agradecemos a su propósito a la ciudad de Marques. Nosotros atendemos unos pasos, ellos otros, y como ustedes pueden ver, esto no es sintonizado. Se ven por qué estas colchonetas tienen un forro plástico, porque aquí por la misma lluvia, por la misma humedad, es para protegerlas. Además, se exaltaron los trabajos realizados para mitigar el riesgo del año anterior por el Gobierno Departamental y Municipal, que evitaron estragos en la quebrada Salinas del municipio. Tenemos los recursos para intervenir la vía que comunica de la troncal nacional Curos Málaga, es decir, Santa Bárbara. Y tenemos también los recursos de la CEDA, que siempre se ha pedido acá porque necesitamos, obviamente, la intervención. Además, el mandatario departamental visitó los municipios de Cimitarra, Puerto Parra y Puerto Wilches, en donde también se hizo entrega de ayudas humanitarias. Se verificó dotación hospitalaria. Se garantizaron más recursos para estos municipios y el estado actual de ellos por la temporada de lluvia. Son las 9.45 de la mañana y en el desarrollo del Día de la Diversidad Biológica, el Gobierno de Santander nos une y presenta los avances del proyecto Santander Bio. Santander Bio es un proyecto que busca estudiar la biodiversidad y la riqueza de los ecosistemas del departamento en tres zonas estratégicas ubicadas en los municipios del Carmen de Chucurí, Cimitarra y Santa Bárbara. Este proyecto tiene como propósito, precisamente, fortalecer ese conocimiento sobre ese gran tesoro para el departamento, que es su biodiversidad, asociado a esos ecosistemas estratégicos. Por tal razón, se dieron a conocer los resultados de la primera salida expedicionaria realizada en el Carmen de Chucurí, en la zona de la Serranía de los Yariguíes, donde se encontraron diversas especies. Se ha encontrado un número importante de alta gama de la biodiversidad que hay en toda la fauna y flora, tanto acuática como terrestre, como de aves, y que igualmente se ha hecho un trabajo con la comunidad muy importante en cuanto a esa apropiación de esa biodiversidad que ellos están encontrando y la están relacionando directamente. El gobierno de Santander nos une y destinará recursos del Fondo de Adaptación para construir un puente que mejorara la calidad de vida de los habitantes de Onzaga. Son las 11 y 15 de la mañana y a esta hora el gobierno de Dierta Vera Amado ratifica acciones que permitan que los santandereanos accedan a una mejor salud. Dentro de su propósito de hacer de Santander un departamento más sano, el gobernador Dierta Vera Amado brindará las condiciones necesarias para que los habitantes de Onzaga tengan acceso de manera segura al hospital del municipio. La semana entrante, a más tardar, deben iniciar nuevamente los trabajos de la construcción del puente para comunicar el hospital. Ya hemos dispuesto los recursos de la interventoría. Esos son los recursos que aportamos desde el gobierno departamental. Asimismo, el mandatario departamental verificó el funcionamiento de la dotación hospitalaria entregada hace un año a la S municipal de Onzaga. Estas acciones reflejan el compromiso de este gobierno en brindar mejores condiciones e indicadores de salud para mejorar la vida de los santandereanos. En el año 2016 destinamos 7 mil millones de pesos para cerca de 29 heces municipales en el departamento. Y Onzaga no fue ajena a esa dotación. Son las 12 del día y a esta hora se conocen algunas obras del corredor agroforestal que fueron gestionadas por el mandatario de los santandereanos. Durante el comité de seguimiento y evaluación se conoció el avance de las obras adicionales al corredor agroforestal que cumplen en un 80% su ejecución y que fueron gestionadas por el gobernador de Santander. El señor gobernador ha gestionado importantes recursos para garantizar esa conectividad que es un propósito fundamental de este gobierno. Estos recursos fueron gestionados ante el departamento nacional de plenación. Estamos hablando de 34 mil 116 millones de pesos que están orientados a tareas de pavimentación y de construcción de puentes en los tramos Oiva Guadalupe, el Carmen Yarima y Gambitador Real. Recuerden, necesito mañana a esta hora por el canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une.